¡Suscríbete! 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 Y estamos disfrutando esta gran noche, definitivamente el día de muertos nos moviendo al 100% con una gran bando. ¿No te van a poner cómo te la estamos dando? De maravilla porque es una banda, una guadrilla que desde que inició no ha habido problemas, todo ha sido derecho y esperemos que sigamos otros años mas así. Así tienen que ser todos mis amigos, que hagan los visuales de todos, señoras y señores. ¿Y aquí tengo otro organizador también? Aquí es Alberto Ortiz Ramírez, somos de la Compasita Infraest del Pueblo, esta es la Compasita Número 1 de aquí de los Reyes de la Paz y vamos siguiendo los buenos, los mejores en todos los Reyes de la Paz. Y aquí tengo otro amigo, ¿cómo te vas, comad? Soy Medina y quiero agradecer a toda la gente que nos ha apoyado, a la gente que creyó en nosotros desde el primer año que salimos, mucha gente decía que nomás iba a ser un año, no, hemos demostrado que estamos haciendo 5 años, esperamos que sigan siendo muchos años más. Ya vieron dos martiadas, dos martiadas en la que ha venido, la juventud de mi cara, gracias a toda esa gente que nos ha apoyado, siempre me dejan decir, ¡Puro pinche pueblo! Así tiene que ser, compadre, y aquí tenemos a otro gran amigo, señoras y señores también, en el Facebook, que por cierto siempre nos anda contactando, ¿cómo te vas, comadre? Muy buena noche, y la verdad me siento bien orgulloso de pertenecer a esta cuadrilla de los disfraces, el amigo Tacón, mi compadre, toda la familia de nosotros, a mi hija, jeje. A toda la familia Medina, a la familia Romero, que estamos en principios, y la verdad, familia Ortiz, sinceramente estamos orgullosos, y diariamente estoy conectado con TV Carnavaleros México. ¡Pura frase del pueblo! Así es, gracias del pueblo, pues vamos a seguir a la pachanga, ¿no, papá? ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Dónde vas? ¡¿Dónde vas?! ¡Raza acá de los Reyes de la Paz, compadre! Y estamos en una gran festividad. Y no nomás de los Reyes de la Paz, también tenemos un gran salido de esta palapa, compadre ¿cómo se nos están pasando aquí? Súper bien, Padre. Ah, pues aquí la mera pinche pedra y la bandana, y... Así es, compadre, y estamos disfrutando aquí con los disfraces del pueblo y la gran banda, nada más y nada más la juventud de mi tierra, señores y señores. Ahí manden saluditos a gente carnavalera. Para el 7 de diciembre lo esperaba ahí en la casa en Iztapalapa, sobre eje 6, San Ignacio, es la juventud de mi tierra y la tromba, ahora sí que como que se hace el baúso de mi sobrina. Pues ahí está mi carnavalo, usted va a estar allá presente, a ver qué tal, está el molito, qué se va a hacer o qué? Barba, jua, barba. Ahí está señora, vamos a estar ahí discutiéndonos, nada más y nada menos en Iztapalapa y pues vamos a divertir compadre, vamos de una vez. Dale, como estás con Ramela, usted ve. Dale, gracias señores. Y también nos vamos a presentar a una gran hermosura, ¿qué nombre? Perla Lucero. Ok, y tú eres próxima reina de los disfraces del pueblo. Pues para mí la verdad es una experiencia muy, pues así bonita, porque aquí uno se divierte con un ambiente así en general, que no hay nada así mal. Completamente sano, ¿no? Definitivamente, ahora sí que tú que eres niña vas creciendo y vas viendo el ejemplo de nosotros los adultos, que de verdad pues inculcamos una tradición y una gran cultura, ¿no? Llevo 10 años aquí en los disfraces. Llevo 10 años en los disfraces y te encanta, mira por ahí tenemos cienes. Este, el hombre de cariño, el araña, el señor Freddy, el señor Beto y el señor... Disfraces del pueblo, bueno pinche pueblo. Bueno, pueblo es el número uno a los Reyes de la Paz. El número uno a los Reyes de la Paz aquí. Lisbeth, ¿tú eres? Este, yo también soy participante de los disfraces, mi papá es aquí. Y este, yo creo que esto es muy bonito de esta tradición y yo digo que nunca se debe de perder. Y también es un orgullo, este, bailar con esta gente. Muy bonitas estas tradiciones, yo digo que nunca se deben de perder. Y también es un orgullo, este, bailar con esta gente. Y también es un orgullo, este, bailar con esta gente. Una gran belleza a la cual tengo el honor de estar a su lado. Nos voy a presentar la gran y próxima reina de este 2014. Debería los disfraces del pueblo, señoras y señores, de Arabia y la Paz. Y ella, su nombre es... Vanessa Trejo. Buenas noches y les hacemos la cordial invitación al Carnaval 2014. Y están todos invitados. Gracias. Estos carnavaleros que veo, muchísimas gracias a la familia. Palomo Díaz. Palomo Díaz por abrirnos por las puertas de su hogar. Pero vamos a invitarlos a la presentación que vamos a tener con la reina. Donde están conviados por la banda. La banda tromba sinaloense. La banda luna azul, sonora dinamita y, por supuesto, sonora rica. Y aparte del recorrido viene la juventud de mi tierra y la banda luna azul. Recorrido para lo que es la presentación de la reina de Carnaval 2014, de la reina Vanessa. Así es, porque ustedes van a estar geniales y gente carnavalera. Vamos a estar publicando nosotros ahí en el Facebook la propaganda que nos hagan llegar. Porque realmente necesitan estar ustedes aquí en este gran evento. Porque definitivamente es uno de los mejores eventos que se hace en los Reyes de la Paz. Y en la gran comparsa de los disfraces del pueblo. Que pues año con año, señoras y señores. Miren, ya me están amenazando aquí. Año con año, señoras y señores. Definitivamente los disfraces siempre se lucen, ¿verdad, mi compadre? Sí, bueno, decirles que muchas cosas sean puro charro. No, no, no. Aquí también se da que no están los Reyes. Somos puro disfraces del pueblo. Puro pueblo, hemos dicho simplemente. Puro pinche pueblo. Así es, y aquí tengo a mi lado un gran amigo. Mi querido amigo César, de la Luz, que es el que me hizo el gran favor. Pues siempre en el Facebook de aquí no nos encontramos. Y nos hace el favor de invitarlos. Muchísimas gracias, señoras y señores. ¿Cómo estás? No, pues estamos muy bien. Muy contentas de que nos estén acompañando otra vez más. Como siempre, año con año, nos acompaña el 1 de noviembre. Los esperamos el 29 de noviembre con la presentación de nuestra reina Vanessa. Y pues igual los esperamos en el carnaval. 14, 15 y 16 de febrero de mazo. Los esperamos. Así es, por el carnaval de la TV. Y estamos con los diferentes esposos de los Reyes de la Paz, compadre. Mi amigo, mi amigo, mi amigo. Antes de que se nos olvide, que hemos hecho las invitaciones que en la cierre de carnaval y nosotros siempre he dicho que somos sonideros. A mí no se pone ahí. Este año viene el sonido de fascinación para la gente que nos gusta acompañar en la cierre de carnaval. Pero nuevamente más, damos de qué hablar la banda. Roma del sureste nos va a acompañar en el recorrido y en el cierre viene el sonido de fascinación. Pues va a estar genial, mi gente carnaval. Así es que lo esperamos y muchísimas felicidades nuevamente. Doctor Ramalos TV. ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo!